América Latina está llena de mujeres extraordinarias. Mujeres que han usado sus talentos para cambiar el mundo. Mujeres que se dedican el día a día a hacer que estemos mejor preparadas y preparados para liderar la Cuarta Revolución Industrial. Por eso, les tengo un gran especial. Vamos a tener cinco mujeres que nos van a contar esas historias de cómo ellas se han vuelto líderes en América Latina para hacer que en esta región no superemos la pandemia, sino para que lideremos la Cuarta Revolución Industrial. Por favor, suscríbanse, conéctense con estas historias y cuéntenos para ustedes cuál es la mujer más importante que tiene hoy América Latina. Yo soy Claudia Mirza y vengo de Dallas, Texas. ¿Qué hacen Dallas, Texas? En Dallas, Texas tengo una compañía de idiomas. Manejamos traducciones y consultoría en lenguaje en más de 177 idiomas. La invitada de hoy es una empresaria extraordinaria. Se enamoró de un problema y buscó una solución que hoy está revolucionando el mercado. Vean su historia. Tienes en cuenta la importancia de detectar un problema, enamorarse de él para encontrarle una solución rentable, sostenible e innovadora. Mientras que ustedes no logren que su gente sea realmente bilingüe, inglés, ustedes se puede decir que están siendo subdesarrollados. ¿Qué opinan de ese tipo de opiniones? Es verídica. Es verídica. Estoy completamente de acuerdo con la cuestión del bilingüismo. De la única manera que podemos incorporar a los colombianos y a cualquier parte del hemisferio a la economía digital es a través del inglés. Una de las cosas que en este momento estoy trabajando en el lado, en la parte del Valle del Cauca y estamos analizando las bases de datos, las posiciones quedan abiertas mucho tiempo, por ejemplo en Acorbi, porque no hay gente completamente bilingüe o que tengan buena fluidez. Entonces, encontrar un profesional que sepa inglés es demasiado difícil. Y una de las cosas, desde el punto de vista de empleabilidad, hay que empezar a buscar las tasas de desempleo basados en el conocimiento de inglés y también basado en el no conocimiento de inglés. Y, por ejemplo, nosotros podemos tener 95 aplicantes y solamente uno es completamente bilingüe. Entonces, ya eso va a incrementar la tasa de empleabilidad porque uno se va a enfocar en el que sabe inglés. ¿Por qué crees que un individuo que tiene acceso a Coursera, a YouTube, para aprender inglés, ¿por qué crees que no lo hace? Sabiendo que todo el mundo le dice, hay que aprender inglés, hay que aprender inglés, ¿por qué una persona no toma esa decisión? Pues la otra cosa es esta, es que también hay gente que no nunca va a aprender inglés. Por ejemplo, mi marido, Asam, es de la India, y por más que se le ha tratado de enseñar español, el tipo no aprende. Entonces, hay gente que sabe que es muy buena con los números, pero que es muy mala con los idiomas. Entonces, uno de los procesos que estamos tratando de entender en el área del valle es tratar de ver cuáles son las habilidades que esa persona tiene para adquirir el inglés o para aprender el idioma. Porque no todo el mundo es apto para aprenderlo. Entonces, hay que buscar a las personas que tengan las capacidades de aprendizaje, que estén interesadas. Y la otra cosa es la demanda. Si uno le va a decir a una persona que verdaderamente quiere hacerlo, mira, hay un trabajo de en seis meses, venía a aplicar, y se le está dando la oportunidad a esa persona, yo creo que la gente se va a interesar. Pero entonces, toca crear las necesidades, toca crear las ofertas de empleo, y bueno, también la gente se tiene que esforzar, lógicamente. Estoy completamente de acuerdo con esa pregunta. También es de mucho esfuerzo, pero también hay que crear ese ambiente, el ambiente para que esa persona pueda prosperar en ese campo. Cuando uno le pregunta a la gente por ti, la mayoría de las palabras que hablas de ti es una mujer disciplinada. ¿Qué significa ser disciplinada? Yo ahorita estaba hablando con alguien acerca de ser disciplinado. Uno tiene que tener control del tiempo. El tiempo haga de cuenta efectivo. Y el tiempo no tiene que tener control de uno. Porque yo con el tiempo planeo mi vida y puedo inyectar, la planeación del tiempo, y yo puedo inyectar actividades estratégicas que me van a cambiar la vida. Yo, por ejemplo, por la mañana me voy a trabajar, y yo no me voy a poner a trabajar en babosadas. Yo voy a trabajar en cosas que me van a incrementar el valor de la compañía, o que van a incrementar mi valor como profesional, o que van a ayudar a mis hijos o a la comunidad. Y entonces, es muy importante que la gente aprenda a planear cómo se gasta su vida, y trabajar en cosas estratégicas. Uno no puede ponerse a perder el tiempo en cosas irrelevantes. Yo, por ejemplo... ¿Cómo es el filtro que tú haces para saber si se está trabajando en cosas relevantes o no? Por ejemplo, yo tengo, en este momento, a nivel profesional, en mi compañía, tengo tres objetivos. Los definí con mi equipo de ejecutivos al principio del año. Voy a incrementar rentabilidad. Voy a incrementar el servicio al cliente. Y voy a incrementar la satisfacción de la fuerza laboral. No trabajo en nada más. Si esas tres actividades, si lo que yo estoy haciendo no está relacionado con esas tres actividades, que se pueden medir, controlar, no hago nada. Hay cosas de relaciones públicas y cosas importantes que son estratégicas, que uno está haciendo para promover el negocio. Esas son cosas importantes. Pero yo no me pongo a perder el tiempo con nada que no sea relacionado con eso. Entonces, toca ser extremadamente egoísta con su tiempo y no perder el tiempo en cosas irrelevantes. ¿Cómo logramos desarrollar la ética hoy en los niños y en las niñas? Que ellos, a pesar de la libertad que pueda tener el mundo digital, le digamos que la regulación jamás llegue, la ética nunca nos la van a quitar si la tenemos. ¿Cómo la desarrollamos? Tocas desde la casa. Empezar a enseñar el sí y el no, qué es bueno, qué es malo. Lógicamente, también tienen que haber parámetros. Pero sí toca desde la casa. Esas son cosas donde se le enseña a un niño. Por ejemplo, yo con mis hijos les enseño, es que no puedes mentir. Y me dicen, no, es que yo no puedo mentir. Pero entonces, hasta que ellos no se den cuenta por qué mentir es malo y no se le dé la libertad para que mienta y para que se dé cuenta que no es una buena inversión. Yo creo que es importante enseñar eso en la casa. Pero también, más que todo, enseñar la consecuencia, las consecuencias de un acto. Y estoy aprendiendo a respetarte muchísimo con esas preguntas tan bravas que me estás haciendo. Porque son preguntas demasiado inteligentes. Entonces, te quiero felicitar. Esta es Claudia Mirza. Claudia es una empresaria berraca. Se dio cuenta de la importancia del inglés para hacer que nuestras sociedades sean mucho más prósperas. La siguiente historia es la historia de Ángela Zuluaga. Una ejecutiva que ha demostrado la importancia de tener grupos diversos y, sobre todo, de siempre usar la disciplina en los momentos difíciles. Suscríbanse a nuestro canal. La siguiente historia es la historia de Ángela Zuluaga. Gracias.